¿Tienes un emprendimiento y no sabes cómo ganar audiencia en internet? Lo primero que debes saber para conseguir el posicionamiento digital de tu negocio es utilizar las redes sociales, pero obviamente no a todas. Tienes que elegir aquella que más use tu público objetivo. Por ejemplo, jóvenes entre 12 a 18 años prefieren TikTok o Instagram que Facebook. ¿Por qué es necesario saber qué red social usa tu potencial cliente? Porque de esa manera tu contenido va orientado de acuerdo a la plataforma. Por ejemplo, este video difícilmente funcionará en TikTok. Pero si hacemos uno con varios cortes, de repente música y hasta un baile, va a funcionar mejor. Ahora que elegimos el mejor canal para comunicarnos, ¿cómo vamos a posicionarnos y aumentar nuestras ventas? Imagina que tenemos un negocio, le creamos un perfil en una red social y comenzamos a vender. Pero tenemos una fuerte competencia directa. ¿Qué harías? No vayas a caer en el primer impulso de bajar los precios de tu producto, ya que esto va a cambiar la percepción ante tu público y va a creer que probablemente sea de mala calidad, de baja durabilidad, entre otros. Por eso no caigas en el error de bajar los precios, porque pone en riesgo la ganancia que puedas tener. Así que te damos algunos tips para crear una estrategia de ventas. Pero antes, conoce qué es un ciclo de ventas. Si lo podemos dividir en cuatro etapas, el modelo AIDA, que básicamente pasa por el awareness, que es cuando empiezan a conocer tu oferta. Si a una persona esa oferta le interesa o soluciona su problema, pasa por interesarse. Y luego viene el deseo, que se puede generar en el usuario mediante e-books, por ejemplo, que te hablen ya más en profundidad de lo que ofrece, cuál es el respaldo, la garantía de esa oferta. Ok, entonces en esa parte ya de tomar acción, que vendría a ser la A, la última letra del modelo AIDA, ya en la acción estamos buscando, por ejemplo, testimoniales, estamos buscando datos que permitan al usuario decir ok, esto es una buena oportunidad, esto está respaldado, hay muchas personas que han tenido éxito con eso y me muevo hacia tomar una decisión. Recuerda que emprender es un proceso largo y complejo, con muchas caídas, pero también lleno de aprendizaje que te va a ayudar a mejorar tu oferta. Así que aquí te dejamos algunas recomendaciones más de Alejandro Panizo, especialista en marketing digital que dio a ClickEconómico. Lo primero que les recomendaría es tener una buena oferta, tener una oferta dentro de lo posible irresistible, que traslada el riesgo de adquirirla completamente al ofertante. El cliente la puede adquirir sin ningún riesgo. Tengo una buena oferta para que las personas que se interesen por ti tengan buenas razones para convertir y comprar de ti. Y lo segundo, creen contenido. Hoy en día crear contenido es demasiado fácil y utilizar la inteligencia artificial es básico para poder procesar videos y contenidos que ya sirven y poder crear un contenido original. Y eso nos va a ayudar a tener un alcance orgánico muy, muy alto. Cuando estamos hablando de temas relevantes que nos permite generar una comunidad y esa comunidad nos va a permitir que cuando hagamos, digamos, campañas de pauta, yo crezco constantemente en mi comunidad y cuando hago pauta tengo un pico y cuando bajo ya no bajo al mismo punto, quedo un poquito más arriba.